Hoy Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Quiero verte y por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Y he vuelto a sentir Deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Hoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Esperando por ti Sin poder entender Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Recuerdo la tarde Que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo El tiempo se volvía loco Amarnos era ideal Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con un mismo corazón 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 Tu quisiste estar allá Dijiste que quizá ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño, de veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te aclaro de una vez ¡Suscríbete al canal! Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero verte por fin Te decides volver Y creer Y creer Decir Decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días Esos días de ayer Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Te decides Te decides volver Y aquí estoy Y aquí estoy Recuerdo Recuerdo La tarde Que te conocí El sol brillaba Más que antes Entramos Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber Siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvía loco Amarnos Es la verdad Era la verdad Se apagó la luz Sin saber Siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después Después Que todo Te falló Hoy Quieres Regresar Y ser Feliz Conmigo Pero tú No piensas Que mi amor Por siempre Te olvidó Y exiges Mi cariño De veras De veras Lo siento No podré Volverme A enamorar De ti Ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe Se debe De cuidar Y no Jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aún Sin merecer No te dolió De dejarme Ahora Vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes De entender Es demasiado Tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor De ti Ya nada De ti Queda No niego Fue mucho Mi dolor Pero eso Ya pasó Mejor Ya nunca Vuelvas Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe De cuidar Y no jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aún Sin merecer No te Dolió Dejarme Ahora Vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero Yo Te aclaro De una vez Lo Debes De entender Es Demasiado Tarde Porque Tú Quisiste Estar Allá Quisiste Estar Allá Quisiste Quisiste De la vez De la vez De la vez De la vez Me lancé a la mar sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así, nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan Sueños que iluminan mis sentidos, fuerzas para construir castillos Soy como quise ser, y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia Amé cuanto pude amar, gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir, la nostalgia en mi ser Sin poder evitar, un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender, que te hizo dejarte de mi Y aquí estoy, quiero verte por fin Te decides volver, y creer que es posible empezar Una vez más Una vez más Y he vuelto a sentir, el deseo de hablar, y decir, que te amo Una vez más Que no puedo olvidar, esos días de ayer Esos días de ayer, que hay momentos que ya No me puedo calmar, no me puedo calmar, sin ti Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender, que te hizo dejarte de mi Y aquí estoy, y aquí estoy, quiero ver si por ti, te decides volver, y creer que es posible empezar Una vez más 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 El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber si quiero Nos faltó el valor Para salvar la idea ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvía loco Amarnos era ideal Se apagó la luz Sin saber siquiera Nos faltó Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón 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 Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Ya nada queda Ya nada queda No niego Porque yo te dolió dejarme Porque yo te daba mi querer Lo debes de entender Es demasiado tarde Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te dolió dejarme Porque yo te dolió dejarme Porque yo te dolió dejarme Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas Como iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuanto pude amar Gocé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones Que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuanto pude amar Coser de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuanto pude amar Amé cuanto pude amar Coser de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Mi amor Y no me he negado nada Y no me he negado nada Y no me he negado nada Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Quiero verte y por fin Te decides volver Y creer Decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo dejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por ti Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo dejarte de mí Que me hizo dejarte de mí Recuerdo la tarde Que te conocí Que te conocí El sol brillaba más que antes Entramos por la puerta grande Con el mismo amor Nos dimos beso a beso Esta gran pasión Tus manos me decían todo Mi entrega no tenía tono Éramos tú y yo Se apagó la luz Sin saber si quiero Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Recuerdo los momentos De felicidad Hablábamos de todo un poco El tiempo se volvía loco Amarnos Amarnos Era ideal Se apagó la luz Sin saber Siquiera Nos faltó el valor Para salvar La idea Que no sucedió Que no sucedió No alcanzó a entender Pero algo falló Esa es la verdad Nunca imaginé Que este amor Fuera a terminar Fuimos viento y mar Fuego y libertad Algo que se da Una sola vez Cuando se ha querido Con el mismo corazón Cuando se ha querido Con el mismo corazón Con el mismo corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar. De ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor. De ti ya nada queda. No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó. Mejor ya nunca vuelvas. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar allá. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.